Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía, y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscribanse a estos dos canales, muchas gracias. ¿Por qué no nos damos cuenta de la verdad? El día de hoy te voy a decir por qué no nos damos cuenta de la verdad, hay muchas pruebas en este mundo para darse cuenta de la verdad, hay muchas pruebas que demuestran que este mundo es conspiranoico, que hay una conspiración para acabar con la raza humana, hay toda una serie de pruebas que demuestran que existe una élite maligna, satánica, que esta élite sacrifica a personas, sacrifica a personas de todas las edades y también sacrifica a las personas más indefensas de este mundo, que ustedes ya saben quienes son, existe el tráfico de personas y todo este clase de cosas, no, existen muchos miterios en la tierra, quien fue Jesucristo, en verdad fue Dios este hombre o solamente vino a alabarle o solamente fue un invento para entorpecer, entontar a las personas que estaban despertando y que desde su introducción al mundo de este personaje tan emblemático, la humanidad se ha hecho más tonta y no ha podido evolucionar correctamente, de hecho el humano solo usa el 5% de su cerebro. Y hay muchos más misterios en el mundo, para qué fueron las pirámides de Egipto, todo es un engaño en este mundo, hay vida después de la muerte, preguntas verdaderamente interesantes y emblemáticas, existen los reptilianos, los reptilianos se alimentan de la energía negativa de los humanos, y bueno como yo les decía, por qué no nos podemos dar cuenta de la realidad, quién crea las guerras, quién las fabrica, quiénes están detrás de esto, quiénes están detrás de todas las conspiraciones mundiales habidas y por haber, pero la pregunta sigue estando ahí, por qué no nos podemos dar cuenta de todo esto, yo recuerdo hace ya bastantes años cuando salieron los videos de Alex Jones, las fotografías de que este hombre que está en contra del nuevo orden mundial, se infiltró en el bosque de California, en el Bohemian Group, y ahí grabó cómo los Illuminati sacrificaban a una persona, y mucha gente lo vio, otra gente, pues bueno, quiero pensar que muchísima gente lo vio, y de hecho esto fue así, pero muchas personas empezaron a decir que era un fraude, que era falso, y sigo haciendo la pregunta, ¿Por qué la humanidad no puede darse cuenta de la verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora mismo te voy a decir, ¿Por qué la humanidad no puede darse cuenta de la verdad? Como sabemos, existe una gran base de datos y de información, toda nuestra información, cuando tú te metes a tu celular, te espían por tu celular, cuando tú prendes tu televisión inteligente, Smart TV, por ahí te toman imágenes de tu rostro, por tu celular también, y toda esta información se manda a una gran base de datos, esto ya lo sabe mucha gente, que Facebook también envía tu información a una gran base de datos, por eso no va a estar registrado ahí, ya lo sabe mucha gente, pero mucha gente nada más pensaba que esto lo hacían, pues no sé, para saber información tuya, y así pues introducirte o venderte cosas, o promocionarte un marketing a estas grandes empresas, pero no, era un misterio todo esto, pero ya hasta hace poco se descubrió para qué usan estas bases de datos, saben tu información, tu nombre, todo de ti, tu edad, todo, todos lo saben de ti, pues todo esto es porque ellos saben todos los nombres de todas las personas vivas que habitan en este mundo, y toda esa información la mandan a un gran altar con una bruja que le hace brujería a la humanidad, y ahí están todos los nombres de todas las personas del mundo, todas las personas del mundo, de todos los países, ahí están, se lo mandan a esa bruja que le hace brujería a la humanidad, para que la humanidad no despierte y no se dé cuenta de la verdad, y por eso mucha gente no se ha podido dar cuenta todavía de la verdad, la verdad es muy obvia, las pruebas son verídicas, muy evidentes, y la gente aún así no se ha podido dar cuenta de la verdad, ¿por qué? porque le están haciendo brujería satánica a la humanidad para que no despierte, así que si tú no estás en la base de datos de estas personas que hacen una gran brujería a un demonio satánico para que la gente no despierte, y si tú no estás en esta base de datos en la que están todas las personas del mundo, pues eres afortunado y seguramente te has dado cuenta de muchas cosas, y lamentable esta gente, toda esta gente que son casi los 8 mil millones de personas que hay en el mundo, a las cuales se le están haciendo brujería, nunca se van a dar cuenta de la verdad, una prueba de esto son los ovnis, que los descalificaban, les decían que eran fraude, ahora hay pruebas, hay pruebas verídicas, y aún así la gente no lo está queriendo aceptar, ¿por qué? porque le hacen brujería a la humanidad, recuerdo que si te gustó el video, dale like, compártelo con todos tus amigos, dale like para que más videos, para que más gente pueda enterarse de esta terrible realidad, nos vemos en el siguiente video, suscríbete al canal y muchas gracias. Gracias.